Alba, no tenemos a Itzel de Alba, ahorita me están diciendo realmente a quién vamos a tener. Tenemos ya en línea a la licenciada en letras hispánicas y licenciada en comunicación, Cristina Gaitán Hernández, ella es diputada federal del PRD por el Distrito Federal y ella nos va a hablar sobre esta destitución de Tomás Herón, como el director en jefe de la agencia de investigación criminal, una agencia que está obviamente integrada a la PGR, y pues queremos conocer la postura del grupo parlamentario del PRD allá en en Cámara de Diputados sobre la destitución de Tomás Herón a a quien se le ha acusado de sembrar evidencias o sembrar digamos estos restos de del único normalista que ha sido identificado que supuestamente pues fue de los que se quemaron en el basurero de Cocula y posteriormente fueron aventados a un río que esta es la verdad histórica que nos vino a a traer el ex procurador Jesús Murillo Karam y desde ese entonces Tomás Herón era quien despachaba al frente de la agencia de investigación criminal hasta ayer me parece todavía todavía sigue en el cargo hasta que su renuncia pues fue aceptada por la nueva procuradora Arely Gómez y pues queda ahí más que nada un vacío quién va a seguir con las investigaciones qué va a pasar con esto del caso Ayotzinapa se le va a dar carpetazo qué es lo que va a pasar y pues precisamente para eso tenemos en la línea a la diputada Cristina Gaitán muy buenas tardes diputada le saludamos aquí en el punto crítico para saber su punto de vista. Buenas tardes pues sí con la sorpresa además con esta jugada estratégica del gobierno federal de primero una renuncia que parecía nos daba eh idea de que una corrección en el camino y un llamado aunque tardío a a buscar la certeza la verdad y la justicia que requieren las víctimas y tres horas después pues tenemos el nombramiento de Tomás Herón ahora a como secretario técnico eh en en el área importantísima de la seguridad pública eh la seguridad nacional nos parece como grupo parlamentario del PRD y lo hemos manifestado desde hace cinco meses que vinieron precisamente a conocer estos videos pues que lo ideal hubiera sido no esperar a que el señor Cerón tuviera se le ocurriera renunciar que nosotros exigimos desde el principio Arely Gómez como titular titular de la procuraduría que debía de eh relevarlo de de su cargo esto daba seguridad daba certeza a las víctimas a los familiares de los desaparecidos pero pues eh cinco meses después llega esta renuncia que es solamente una renuncia disfrazada de premio que le dan al señor Cerón por parte del gobierno federal. Ya lo comentaba yo al principio del programa pues parece premio de consolación o o ni ni tan de consolación porque no es un cargo menor eh más bien premio ante sus actuares a nosotros nos puede parecer cuestionable y podemos decir que es malo esto pero seguramente para los fines que protege pues es una eh premio y un ascenso ¿No? Claro pues si no 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 es un cargo menor ser el secretario técnico del consejo de seguridad nacional en este caso ¿Qué qué tratamiento pide el PRD que se le debiera de dar a Tomás Cerón? ¿Debería de haber un juicio? ¿Se le debería de de llamar a una comparecencia? No sé ¿Qué es lo que propone el PRD en este caso? Mira, lo lo primero que nosotros hemos solicitado como la eh al interior de la comisión especial de Ayotzinapa hemos solicitado una reunión con la procuradora, reunión que no se ha podido dar, nos ha canalizado con el siempre muy atento eh y se lo reconozco doctor Betanzo que es quien ha asumido eh esta tarea de eh responder a los cuestionamientos en torno del tema de los cuarenta y tres desaparecidos y los eh asesinados en estos dos días. Eh que también es una jugada un movimiento estratégico de bajar de nivel no a nivel de estado con la procuradora sino a otro nivel la discusión. Nosotros le hemos solicitado hay además un procedimiento ya iniciado por la propia procuraduría eh que tiene que ver con la solicitud que se han hecho desde diferentes frentes las organizaciones la Cámara de Diputados las víctimas sobre la actual de Tomás Herón investigación sobre la cual a eh cinco meses no tenemos ningún tipo de informe de en qué va. Nosotros como PRD lo planteamos y lo decimos claro esta eh renuncia que no es renuncia sino este movimiento estratégico que se da eh por parte de Tomás Herón o por parte de quienes defienden a Tomás Herón nosotros no lo vamos a dejar pasar. Esta renuncia no quiere decir que hay perdón, olvido, en cuenta nueva de su responsabilidad, al contrario, tiene que responder por todas las omisiones y por las acciones que se realizaron estando en los frente de esta agencia de investigación. Eh diputada Cristina Gaitán, ¿Cómo van los trabajos de la comisión? Eh eh usted es integrante de la comisión especial que le da seguimiento al caso allá de Ayotzinapa, ¿Cómo van los trabajos de esta comisión? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido? Eh y ¿Cómo seguirá trabajando la misma? La comisión eh como tú sabrás ha tenido diferentes momentos uno eh por su propia composición la la comisión responde a la composición propia de la Cámara, en la Cámara de Diputados tenemos una mayoría de el PRI con una serie de sus aliados que integran el poco más del cincuenta por ciento de la Cámara de Diputados y en el en la comisión también se ha manifestado esta mayoría cercana a la presidencia de la República y Enrique Peña Nieto que ha obstaculizado una serie de trabajos, por ejemplo, la entrevista con el eh batallón del ejército que íbamos a tener eh la solicitud por ejemplo, nosotros hemos como grupo parlamentario del TRD yo he solicitado, solicité un posicionamiento como comisión al respecto de la salida del grupo de expertos de la investigación, cosa que no se dio, seguramente esta mayoría querrá darle el carpetazo al tema CEDOM también, pero ahí es precisamente donde el actuar de los diputados y los grupos parlamentarios pues lo estaremos manifestando. Tenemos pendiente ya a un año de haberse formado esta comisión, nuestra próxima sesión será una sesión de posicionamientos porque no hemos podido avanzar hacia un eh informe de consenso de nuestras actividades, hay cosas que el PIB no quiere que se metan, hay hay cosas que el PAN quiere que se meta, hay cosas que TRD eh demandamos que también forman parte de este informe, entonces no hemos podido avanzar hacia un informe unificado, por lo que he propuesto que tengamos un una sesión de posicionamiento por parte de cada grupo parlamentario, donde cada uno de nosotros pueda vertir sus conclusiones a este primer año de trabajo, porque esta comisión pues está para darle seguimiento al proceso de las recomendaciones del grupo de expertos y esas recomendaciones no se han cumplimentado por parte del gobierno federal. Ahora, ¿de qué manera independientemente del trabajo que haga la PGR le va a dar seguimiento a esta comisión al caso Ayotzinapa? ¿Cuáles serán los mecanismos que utilizarán ustedes? Sabemos que tienen ahí contacto con los padres de los cuarenta y tres, y en sí, ¿cuál será el mecanismo para darle seguimiento a este caso que pues ha venido a impactar realmente de manera seria a la sociedad mexicana? Como comisión te te comento, nosotros integramos un plan de trabajo en donde señalamos que si bien la parte de la investigación era importante de los acontecimientos, de los hechos ocurridos veintiséis y veintisiete, de autores intelectuales y materiales, también era importante darle seguimiento a las omisiones, o como en este caso de Tomás Herón, a las acciones irregulares por parte de funcionarios que desvirtúan y que impiden llegar a una verdad sobre los acontecimientos. Otra línea muy clara es también la atención a las víctimas y estado en constante relación con las víctimas de los hechos, con los padres de los cuarenta y tres, pero también con otras víctimas como lo es con la los abogados, la familia de Julio César Mondragón, pero también con los padres de familia de los chicos del club de fútbol a discípulos, el chimpancingo, particularmente en mi caso como diputada del PRD, como integrante de esta comisión, yo he mantenido contacto permanente y sobre todo dar acompañamiento porque si bien existe en la comisión de atención a a a víctimas trabajo con las víctimas, también ha habido irregularidades ferias de esa dependencia con los familiares, con las víctimas directas e indirectas de estos hechos. Esa es la tarea en la que yo particularmente te lo puedo decir como integrante de la comisión he caminado porque sí es difícil como comisión llegar a acuerdos. Creo que lo más importante es que nosotros como diputados, en mi caso como diputada de de el PRD, pues el el proceso que he llevado con las víctimas, con los familiares, para que toda esta atención que se les tiene que dar, pero también toda esa visibilización de el hecho que se tiene que estar dando, tenga un resultado y que la comisión no termine siendo precisamente solamente una comisión que testimonial de estos hechos. Pues bueno, seguiremos ahí dándole seguimiento a este tema y y como un comentario final este diputada, hay un alto costo político en esto de mantener a a Tomás Cerón, pues en otro cargo público, no sé si nos pudiera dar su opinión al respecto, pero cuáles serían los intereses que estaría siguiendo el gobierno de la república en mantener a este señor en un cargo público, pues viendo la baja aprobación que ha tenido ya no sólo el presidente, sino el el gobierno en sí de la república, el partido revolucionario institucional, pues no sé qué qué es lo que busquen realmente, algún comentario final que que quisiera usted dejarnos aquí al aire. Pues mira, la misma confusión que ustedes tienen y tenemos todos como sociedad mexicana con respecto a la actuar de Enrique Peña Nieto y su gobierno, trae a Trump que viene, insulta, ningunea con una actitud de sometimiento absoluto, que esa la puede tener él como ciudadano, pero se nos mira que representa a todos los mexicanos. Luego posteriormente el tema de Castillo, al frente de la CONADE, con todas estas irregularidades cuando viene de un proceso irregular en el Estado de México, y luego tenemos el nombramiento de su compadre al frente de Cedesol, y este caso de Tomás Herón, yo ya no termino de entender al presidente de la república como miles de mexicanos terminamos de no entender, parece una constante provocación o una medición de los límites que tenemos los mexicanos, me parece además de peligroso y responsable que el presidente de la república siga actuando así, y sobre todo siga protegiendo la impunidad, y siga actuando de una manera, insisto, irresponsable, ante la grave crisis de derechos humanos que sufre este país. Yo creo que quiere ver hasta cuándo se revienta el costalito de tantas piedras, ¿No? Pero yo creo que el costal ya está reventado desde hace mucho tiempo, y pues ya no podemos seguir aguantando estas situaciones. Exactamente, yo insisto, parece una provocación permanente del gobierno de la república, tenemos además, se ve el anuncio casi en el en el puente, el quince de septiembre, como una cortina de humo, o qué es lo que quiere hacer lograr Peña Nieto con esto, su informe, más bien su grito de puertas abiertas, su informe escruqueado con jóvenes seleccionados a modo, entonces hay una absoluta irresponsabilidad, pero sobre todo falta de sensibilidad de la presidencia de la república, y de su gobierno, sobre estos acontecimientos, y sobre más. Entonces, ¿Qué más tiene que pasar para que Enrique Peña Nieto se dé cuenta de a lo que está orillando este país? Pues bueno, diputada Cristina Gaitán, integrante de la comisión especial que le da seguimiento al caso Ayotzinapa, licenciada en letras hispánicas, y licenciada en comunicación, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, y más que nada sus comentarios, y su punto de vista acerca de este tema, que pues nos atañe a todos los mexicanos. Muchísimas gracias a ustedes, y a la orden para cuando tengamos que comentar estos temas y más, informar el trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Perfecto, ahí le tomaremos la palabra diputada, que esté muy bien, y que la pase muy bien en estas fiestas patrias. Muchísimas gracias, igualmente a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, ahí tuvimos a la diputada Cristina Gaitán, diputada federal del PRD por el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como ya lo veníamos comentando, y pues ella nos habló sobre la destitución de Tomás Herón, y su nuevo nombramiento como secretario técnico del, déjeme sacar aquí bien el dato, del sistema técnico de prevención de delitos, y pues bueno, ahí está la opinión del PRD, como sabemos ellos son la oposición. Sigue, 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 sigue escuchando. Ellos son el partido contrario al que está ahorita en la, en el gobierno federal, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, ese fue el cargo que le otorgó el presidente Enrique Peña Nieto hace unas horas, hace aproximadamente, en la mañanita fue que tomó cargo Tomás Herón de este cargo, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, que como lo venía yo comentando, pues no es un cargo menor, y y ni premio de consolación, ni tan premio de consolación, porque pues parece que que es realmente un ascenso, y pues gracias a toda esta incompetencia que trajo Tomás Herón en el caso de Ayotzinapa, pues bueno, seguiremos dándole seguimiento a toda esta información, mientras tanto vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años.